Eres como la tinta que se riega en mi papel Sin saber qué es lo que pintas Tú vas derramándote en mi piel Y yo me pongo como un loco Alguien no se le acaba la sed De ti debería me acatar al vaso que se me ahogue la garganta Porque de ti, de ti no ves No se me acaba la sed No se me acatar al vaso que se me ahogue la garganta